Coma ahí, se trae en la boca. ¿Qué vas a comer? Celebrando el cumpleaños de mi... Gracias. Agua con la hoja queda. Ya comió, tía. Ya comió. Ya, yo pidió la Jenny que me hagas a mí y me hagas a conocer. ¿Quién es? ¿Es una chuta? ¿Otra. Ah, bien. Ya no. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Alaya te va a la dieta? ¿Quién es? ¿Alaya te va a la dieta? Ah. ¿Sí venden tacos de camarón? ¿Sí venden, va? ¿Sí venden, va? ¿Sí venden, va? No, no, no. Es como un nivel de retiro ahí. Chilaquiles. ¿Cómo es que lo? ¿Tú? ¡Gracias! 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 Oye, Chile que le daban qué pedís esto. Chile que le daban qué pedís esto. ¿Todo vamos a bajar bien acá? ¿Qué? ¿La vía? No, que quiero estar como media hora antes Oye Oye ¿Como es un poco de papá? ¿Como es un poco de papá? ¿Como es un poco de papá? ¿Chilaquiles con el pecho de este? No, huevo divorciado ¿Pero hay chilaquiles con huevo? No, chilaquiles quiero yo ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere esto? ¿Más en mis? ¿Ohh? ¡Muy a la! ¡Muy a la! ¡Ah! ¡Muy a la! ¡Aproveché la casa! ¡Todo ahora estoy asustado! y como ya tenía mucho que había dicho yo que vamos a chilaquiles no chilaquiles más chilaquiles más, salta roja de poblada no rojo rojo chilaquiles más chilaquiles más chilaquiles más La mía es que no es así. 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 La mía 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 es así. Ya va a tener ropa. Ya va a tener ropa para toda navidad. la mía es así. 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 Gracias.